Música Ya viste Ya mero se va a acabar la botella Música Se me olvidaron mis lentes Música Manden pues saludos A ver José Ese es el mero bueno Oye brother Una pregunta Don Anselmo se paso de mojado Se vino con papel Igual que el avión El papelado Ese es el mero Ese es el mero Manda pues un saludo carnal Música Rápido hombre José A quien mero A los valencias A todos los que me vinieron a acompañar Y que se alisten para el siguiente año Para el siguiente año Ya está Ya dijo Verdad brother Si un nuevo cuervito Un saludo carnal Saludos a Cheran Bueno Ramón Barrio Barrio segundo Barrio segundo Barrio segundo Barrio segundo Barrio segundo Ya no me eches Diga Barrio segundo Barrio segundo Barrio segundo Barrio tercero 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 Barrio Barrio niño Barrio 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 Cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio 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 primero, Barrio primero Yarichistan Barrio Silo Barrio Panchito Barrio 2 Barrio 2 Barrio 2 Barrio A ver, vamos a ver aca mi sobrino Lo ando siguiendo Si pues el barrio hijo Si el barrio De las Calaveras Barrio Calaveras Barrio Calaveras Barrio, Barrio Barrio primero Barrio primero Barrio hijo Barrio Barrio 3 Barrio 3 Barrio 3 Barrio 3 Barrio 3 Barrio 3 Barrio, Barrio, Barrio Barrio Barrio, ahí viene mi compadre Cesar Barrio compadre Barrio Uruapan Barrio de Uruapan Barrio de Uruapan Barrio Me retacaron los foros pero Barrio hija, Barrio Barrio, Barrio Barrio, Barrio Barrio, Barrio, sigan los Barrios Barrio joven, Barrio Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto, Barrio, Barrio 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 segundo Tercero, Barrio tercero Ahí esta puro barrio, puro barrio, puro barrio Ahí mi comadre ya dijo el barrio Ahí mi comadre ya dijo el barrio ¿Pero quieren mandar saludos otra vez o que? No ¿Ya no? Ya no Bueno Ok Eso Bien Pásale, 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 pásale Y bueno Y bueno Y bueno Continuamos Y bueno Continuamos Continuamos Saludando Allá para todos los paladeros Ahora fue muy especial Allá para el carguero Allá para Vili Prima Barrio Barrio Barrio, Barrio Saludos Primero Ahí esta Eso Ahí están los saludos de mi prima Barrio Primero Ya dijo, ya dijo, ya dijo Barrio Primero Llena de señitas Besón para toda la gente bonita, coro Bajo No Va No 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 Cuando Lo About Que Le Barrio, barrio, barrio Barrio dos Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto Barrio cuarto BarrioARI ¿Qué cambia ¿Qué cambia? ¡Ah, eres! Ahí con Rompope ¡Gracias! 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 Miren nomás que bonito es lo bonito Ahora si los veo bien empanizaditos Miren nomás Y arriba Cherán, primo De nuestras lindas tradiciones Y ahora voy a saludarlo toda la racita La raza de Paracho Toda la raza de Sevina La raza de Comachoe, saludos Figoro pues, toda la racita de Cherán de Chihuacán Saludazos La raza de Comachoe, saludos La raza de Comachoe, saludos Y también no hay panaleras, Nure ¿Dónde la cortó, comadre? ¿Dónde la cortó, comadre? ¿Dónde? De la montaña Saludos, comadre, ya no la conozco Ya anda bien empanizada Baila, hijo Báilale, sobrino Dónde la cortó, comadre, ya no la conozco La cortó, comadre, ya no la conozco La cortó, comadre, ya no la conozco Saludos, saludos Báilale, pues, hijo Báilale Báilale No me vas a echar ya, hijo, porque ya me echaron mucho Y luego la cámara Híjole, no, hombre Y luego directamente la cámara Vámonica ¡Vámonica! ¡Vámonica! No! ¡Suscríbete al canal!